Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté Esos besos en su cuerpo y en su amor Agujerá más allá, de todo más allá De ti ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá, de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás y quién? Más allá, de todo más allá De ti ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá, de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás y quién te hará el amor?